¿Cuántos chicos están en el hogar? En el hogar viven alrededor de 50 personas, o sea, 18 chicos que nos envía la justicia y están los educadores que viven con sus propios hijos y bueno, tenemos un total de 50. Pero en toda la obra, que no es solamente el hogar convivencial de la calle 643, nosotros tenemos una casita de día que atiende a bebés, otra que atiende niños, en la edad de 6 a 12, la casa joven y Chispita que está en el barrio de Los Hornos, en total estamos atendiendo por día 350 pibes, ahí son otros 120.000 y después el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través del PNUD, que es un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos aporta 6 pesos por desayuno, 12 pesos por merienda reforzada y 18 pesos por almuerzo. Me mirás con una cara que no lo podés creer, ¿no? Bueno, nosotros tampoco, porque estos son valores del año pasado, o sea, renovamos el convenio a principio de año y no hemos tenido ninguna mejora. 18 más 2 se da 30 más 6, 36. 36 pesos para que coman por día, 3 comidas, desayuno, merienda y almuerzo. Es imposible sobrevivir con esos presupuestos tan magros. Siempre hay alguien que aporta algo, ¿no? Siempre hay buena voluntad de mucha gente que nos termina dando una mano, como por ejemplo la Fundación Manes, que todos los meses colabora. Cuando no es en efectivo, es coral. Si necesitas una heladera, te compran una heladera. Si necesitas una estufa, te compran una estufa. Si necesitas una cocina, te compran una cocina. Pero bueno, estamos tirando y sobreviviendo. Tratamos de dar lo más importante a los chicos, que es el amor, el cariño, la ternura. Pero con eso no se come ni se viste uno, ¿no?